Hay unas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía que están corriendo en las redes sociales en donde se le pregunta sobre las venideras protestas que se harán desde distintos ámbitos de la oposición, a lo que el expresidente da una respuesta que lamentablemente los periodistas que estaban ahí lo que hicieron fue reírse, desatinaron a reírse y estoy seguro de que muchos de ustedes tomaron la respuesta de Hipólito Hachiste. Él habló de lanzarle unas cuantas bombitas lacrimógenas a la oposición, tres bombitas lacrimógenas, de las que se les lanzaron a Leonel Fernández en su gobierno cuando fue a entregarse y también en el lío del Congreso. ¿Usted le recuerda eso? Bueno, entonces ahí quedó claro que eso fue directamente una orden de Hipólito Mejía cuando con toda seguridad en su momento se le cuestionó sobre eso. Él dijo que no, que eso fue algo que se salió de control o que fue un asunto del calor del momento. Pero ahora sin Tom Lizón, Hipólito Mejía habla de lanzarle tres bombitas lacrimógenas a la oposición como se hizo en su gobierno con Leonel. ¿Qué es lo preocupante de una declaración que puede parecer ciertamente un chiste de humor negro en el contexto de lo político? Digo, bueno, lo preocupante aquí, y sé que muchos o quizás ninguno se dio cuenta, se percató de eso, es que el ministro de Defensa, el general Carlos Luciano Díaz Morfa, es un hombre de la más estricta confianza de Hipólito Mejía, a un punto tal de que en su gobierno fue el jefe de seguridad de su avanzada presidencial. Es un peligro que un expresidente que tiene tanta influencia en un ministro de Defensa se destape diciendo que si hay una protesta, pues a la oposición hay que lanzarle unas cuantas bombitas lacrimógenas. Y miren, lo dice una persona que no se hace eco, que no amplifica cualquier protesta, porque no se deja coger de preservativo. Por ejemplo, el tema del aumento de los precios en la canasta básica, yo sé perfectamente que ese es un tema global, que no es mucho lo que pueda hacer un gobierno o lo que pueda hacer un departamento de agricultura, porque conozco perfectamente qué es lo que está ocurriendo en el resto del mundo, y no estoy hablando del conflicto de Zelensky o de Putin, no, 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 es que sé que es un tema que si estuviese Lonel ahí le afectaría igual, si estuviese Danilo por igual también, ¿por qué? Repito, es un tema global. Ahora, ¿en qué punto República Dominicana se hace copartícipe de esa crisis? Bueno, en el momento que adoptan políticas económicas que son sugeridas por organismos multilaterales y que la implementación de esas políticas económicas lo único que tiene por meta es satisfacer números de ese organismo multilateral y no la necesidad de la gente. Ahora bien, lo que tiene que ver con la escalada de los precios de la canasta básica o los productos que componen la canasta básica, tiene un elemento internacional. Eso es incuestionable, pero a la gente fácilmente se le controla por el estómago. Ahora, que el expresidente Mejía esté lanzando la advertencia de que habrá unas bombitas por ahí, miren, ¿saben qué? Eso puede ser relajo, pero si el ministro de Defensa escuchó eso, está influenciado. Y si dos o tres guardias o policías escucharon eso, también están influenciados. ¿Por quién? Bueno, pues por Hipólito Mejía, el expresidente. Porque nos guste o no, tiene influencia en la sociedad dominicana. Hipólito, no vamos a tapar el sol con un dedo. Tiene tanta influencia que una entrevista con Hipólito Mejía tiene la capacidad de posicionar a una figura desconocida. Yo recuerdo cuando Santiago Matías me dijo en una ocasión que lo que lo catapultó a él fue precisamente una entrevista con Hipólito Mejía en su plataforma a los foques sin censura. Eso me dijo en una ocasión Hipólito a mí. Corrijo. Me dijo Santiago Matías a mí. Y con toda seguridad ha ocurrido lo mismo con otras figuras del ámbito local. No debemos cometer el error de tomar a chiste, señores. Eso que dijo Hipólito. Amén de que Leonel Fernández sea santo o no de nuestra devoción, pero no podemos tomar eso a chiste. Eso no es sano. Eso no es bueno para la democracia, señores. Atrevo un bita. Con lo cabeza caliente que son muchos de nuestros policías. que ya tienen que estar deseando que se den esas propuestas, deseando que se den esas marchas para estrenarse lanzando una bomba y regodeándose al ver el caos que arman, cuando están llamados a controlar el caos. Lamentablemente, Hipólito nunca va a corregir eso. Hay muchos buenos chistes que él hace. Pero como no tiene filtro, no tiene filtro, dice cosas que simplemente no deberían salir de la boca de un exmandatario. Y les habla a alguien que nunca ha pensado que Hipólito, o al menos en mi etapa de madurez, que Hipólito, como dicen por ahí, que dice que es bruto. Yo lo veo todo lo contrario. Lo veo como una persona lúcida. Y más a su edad. Ahora, otra función que cumple esto, aunque vana, es tratar de amedrentar a Leónel Fernández. Ojo con eso. Con relajito y todo, pero otra cosa que busca Hipólito, al menos desde su esquema mental, es intimidar a Leónel con el tema de las protestas. Pero hay algo que Hipólito no midió. Hay algo que el expresidente Mejía no calculó. ¿A quién se le va a pegar el lanzamiento de esa bomba lagrimógena? A él, no. Si queda algo, algún daño colateral no calculado de lanzar tres bombitas lagrimógenas, como él dice, eso se le va a pegar al presidente Luis Abinaguerra. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes 1 de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis y se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Superlote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Hay un funcionario que estaba realmente caliente, pero muy caliente y que le armó tremendo lío al presidente. Ese funcionario de manera sospechosa ha desaparecido del espectro nacional. Ya no se habla de él. Y digo de manera sospechosa entre comillas porque a ese funcionario tuvieron que hacer todo lo humanamente posible para mandarlo a guardar, para sacarlo de circulación, para que ya todos nos olvidáramos de él. En unos cuantos días, en un mes o dos, se anunciará a todo el país que ese funcionario tuvo que abandonar su cargo por problemas de salud y que se le recomendó irse al exterior. Es más, voy a decir el país, España. Será probablemente el destino de este funcionario que durante varios meses estuvo en las primeras planas, en los programas y en ciertos estamentos de seguridad todo el mundo enojado con él por cosas que dijo en donde embarró a los anteriores incumbentes menos al de ahora que está llevándose muy bien con él. Ese funcionario, repito, en uno o dos meses anunciará sorpresivamente a todo el país que tendrá que abandonar su cargo. Pero mentira. La auténtica razón y se darán cuenta cuando él diga eso que tiene que irse gracias, gracias al país por ser tan comprensivo y yo tengo que abandonar mi cargo porque porque el doctor me dijo mis problemas de salud que a lo mejor era mentira. Lo mandaron a guardar para que el tema de él se enfríe porque era un tema muy grave que se enfriara ese tema y luego como ya no había marcha atrás porque si él seguía sacando la cabeza el asunto se iba a complicar más. Este señor en un mes, dos, no sé, quizás tres como mucho dirá que se va. Pero esa será la salida salomónica para un funcionario que abusando de la confianza que le dio el presidente pisó el acelerador y se llevó todo. Se llevó todo lo que encontró a su paso y la humildad hacía galas de ausencia en su trato hacia las personas subordinadas a él pero se le acabó el cancito. Se le acabó el can a este funcionario porque el presidente no lo destituyó por un asunto de guardar las formas pero ya se le pidió el cargo y se le dijo cuál iba a ser el protocolo porque usted tampoco venía ahora ha quedado como que usted le renunció al presidente. Fue por ahí que fue el asunto. No, no, usted se va a callar usted va a desaparecer no se va a hablar de usted y en dos o tres meses usted va a salir renunciando. Ese es el protocolo. Protocolo que impartido por Mauricio de Bengoichea el principal asesor político de Luis Abinader se está cumpliendo a rajatabla en el caso de este funcionario que se va para España a pasarse a sus días. Usted verá usted se dará cuenta cuando lo vea. Ahora bien yo puedo hacer esto interactivo anímese y coloque en la cajita de comentarios el nombre de quien usted sospecha es el funcionario al cual nos estamos refiriendo acá en Impolíticamente Correcto. Diga el nombre de ese funcionario que en un tiempecito no muy largo va a anunciar sorpresivamente al país que va a dejar su cargo. Puede que lo haga mañana puede que lo haga pasado pero cuando usted vea eso usted sabrá a quien nos estábamos refiriendo pero usted puede adelantarse al futuro y en la cajita de comentarios haciendo este contenido interactivo déjeme cuál es su sospechoso habitual en este caso. Es un funcionario que tiene barba una barba muy copiosa pero ahí lo dejo ahí lo dejo usted puede ir maquinando qué más digo es chiquito es chiquito este funcionario es blanquito y tiene un acento bastante exótico usted ya quizás sepa de quién es que lo habla déjeme su sospechoso habitual quién es ese funcionario que ya fue destituido pero que como una especie de cortina de humo tendrá que abandonar el cargo supuestamente por asunto de salud cuando en verdad es una gran mentira para tratar de tapar que el lío en el cual él metió al presidente le costó a su vez el cargo tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos shutters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces de la hasta el final la versión de protección en lasución